Un total de 50 ríos de las Bartolinas de la Delegación de la Unión fueron trasladados a diferentes penales del país. Otros de interés policial, otros que estaban por homicidio, muchos de ellos estaban por gritos graves como violación, contrabando de mercadería, otros dedicaban a lo que es el tráfico de drogas, no al menudo sino que ya en cantidad de pacientes fuertes. Este tipo de ríos son los que se han trasladado. En estos momentos estamos haciendo la gestión para ver si trasladamos otros 25 ríos a los diferentes centros penales. El subcomisionado Max Martínez dijo que los ríos trasladados son en su mayoría involucrados e incluso delitos graves. Son ríos que de alguna manera están generando un nivel de problemas en el interior de las Bartolinas y estamos ejerciendo una supervisión constante, unas requisas constantes en el interior de estas. Aparte que les estamos destinando con las unidades de salud lo que es las consultas médicas a los ríos. Perfecto, en cuanto a las requisas que hacen permanente, hasta el momento no han encontrado ningún ilícito dentro de las Bartolinas. Lo que hemos encontrado ilícito, lo que sí encontramos fueron unos ríos que no les había estado viniendo la alimentación de manera permanente por parte de los familiares. Lo que hicimos nosotros fue apoyarnos con la unidad de salud y con gente particulares, con la unidad de salud porque nos proporcionaran unos alimentos preelaborados. Y con las personas particulares porque nos estuvieran mandando lo que es alimentación caliente para los ríos que tenían severos problemas de desnutrición. Estos ríos que tenían problemas de desnutrición fueron los que nos enfocamos a andar haciendo gestiones con diferentes alcaldías, entes particulares, para que les estuvieran proveyendo de alimentos a estos muchachos y se lograran recuperar. Estos ríos también son los que también hemos hecho el esfuerzo por enviarlos ahora a los penales. Martínez se reó que están gestionando para trasladar a otro grupo de privados de libertad a otros centros penales. Con edición de Giovanni Velásquez, informó Fernando Padilla.